Yo les reitero la bienvenida con ustedes al 15 aniversario de este grupo oriente que es semillero de tantos grupos y que todos son bienvenidos en este lugar. El día de hoy... El día de hoy vamos, tenemos a una invitada especial la psicóloga Lupita Alonso con el tema Los demonios de la chique de un doble A. La recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. A todos, buenas noches. Buenas noches. A Rodolfo, a su esposa, Angélica, son personas que han estado trabajando su vida en este grupo, otras en otro grupo y pues realmente el que tú estés aquí es producto de que te amas, de que te quieres. Yo soy Lupita Alonso, trabajo en la psicología a nivel clínico, doy terapia conductual y para las personas que no me conocen, me da mucho gusto verlos. Espero que realmente estén llevando un proceso agradable, grato, en este momento que estás cursando tu recuperación. Porque muchas veces se desconoce hasta dónde te vas recuperando, hasta dónde inicias un proceso, piensas que llegas y quieres solucionar todo y resulta que las cosas no se van a solucionar de la noche a la mañana. Va a ser un proceso lento, gradual, muy gradual, va a haber momentos de desesperación, momentos de angustia, momentos irritables, momentos en los cuales a veces ni siquiera tú te comprendes o dices, pues que no ya me inventaríe, que no ya fui a escribir, que no ya traje a mi pareja para que agarre la onda, que yo voy a cambiar gradualmente y que ella le tiene que echar muchas ganas, ¿no? Más ganas que el que va lento y gradual, ¿verdad? Y que piensas que ya la vida sí se va a componer, pero ¿qué pasa? Cuando nos damos cuenta qué encierra dentro de tu personalidad, qué trastornos mentales se tienen, ¿cuál es la cuestión emocional que al día de hoy en algunos momentos no puedes equilibrar o no puedes controlar? ¿Y qué pasa? Lo que los que ya tienen un trastorno o que son psicóticos, un alcohólico, imagínate un alcohólico psicótico, con grados de angustia, con grados obsesivos, con grados de desesperación, pues imagínate que quieras que se ponga bien. O ahorita cuando dijo la coordinadora, momentos de meditación, ¿y cómo está el psicótico todo angustiado, todo obsesivo, pataleando, no puede estar tranquilo, está nervioso? ¿No? O en otros casos se está comiendo las uñas, ¿verdad? En otros casos se hace como que ya tiene sueño y si ya tiene sueño, pues ¿por qué no va a dormir a su casa? ¿Qué pasa? Más fácil, ¿no? Y bueno, es parte de todo un proceso terapéutico que encierra el que tú quieras estar bien. Este tema les agradezco mucho para ustedes, yo sé que son 25 años de festejo y para los que son nuevos, felicidades, y para los que ya tienen muchos años y para aquellos que iniciaron hace 25 años, felicidades. Espero que estén los que hayan iniciado, porque al paso del tiempo los enfermos te van quitando, los enfermos te van absorbiendo al grado de que si tú no tienes fortaleza, si tú no tienes fortaleza, ¿qué es lo que hace un enfermo? Te va quitando de tu realidad, entonces tú en quererlo satisfacer, termina saliéndote. ¿Por qué? Porque te van empujando, te van empujando y tú piensas que ellos a ti te van, tú les quieres tener toda la tolerancia, el cariño, el amor, la comprensión y al paso del tiempo mis respetos para los servidores, porque los servidores realmente son los que toleran, los que aguantan, los que dicen todo por gratitud, y ya no les queda gratitud, ya nada más les queda todo. ¿Por qué? Porque ya no aguantan, pensaron que es fácil cuando abres un grupo, todos felices, vamos a pintarlo, dónde es el lugar, bla, 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 y va pasando el tiempo, y más si se juntan todos, se convierte en una psicosis colectiva. Y todos empiezan a estar con angustia, con miedo, con desesperación, menos con querer recuperarse. Cuando llega el miedo, empieza a disparar a los demás síntomas. Por eso es muy importante que el día de hoy tú te des cuenta qué estoy haciendo con mis 25 años en este hermoso aniversario. Bienvenidos a grupos hermanos que están el día de hoy haciendo la unidad con este hermoso grupo. Bienvenidos. ¿Alguna persona de aquí no ha vivido el proceso de inventario? ¿Todos ya lo vivieron? Pregunto para que no se me vayan a salir algunos comentarios. ¿Todos ya lo vivieron? Bueno, entonces todos se friegan. Bueno, les estaba dando chance. ¿Cuáles son los demonios que encierras día a día? Porque no te voy a hablar de los pasados. Los pasados tú ya los conoces. ¿Cuáles son los que te han alterado hasta el día de hoy? Cuando tú lees el lenguaje del corazón y comprendes qué es una conversión de tipo espiritual, te darás cuenta que en esa conversión tú decidiste y tomaste todo el valor y lo único que tienes que Dios te otorga, que es el libre albedrío. Bueno, para que tú puedas decidir hoy qué quiero, en lo que no me gusta, qué es lo que quiero. Y en lo que sí me gusta, qué es lo que quiero. Pero para esto tú tendrás que ver en esta polaridad que tienes una gran lucha con tu yo interno, una lucha del yo positivo con el yo negativo, que a veces tú quieres estar en un equilibrio y resulta que el yo negativo no te deja. Y no te deja porque el yo negativo es más poderoso, porque tú que tienes libre albedrío le has otorgrado el gran poder. Y tú le diste poder a tu yo negativo, nadie más. Tú hiciste que el yo positivo fuera aminorando y el yo negativo se convierte en más grande, más robusto. No es para los glotones, ¿eh? Puede estar un paquito lleno de obsesiones, lleno de negatividad. ¿Por qué? Porque se convierte en un campo de batalla cuando tú empiezas a pelear contigo mismo. Tú sabes qué te gusta en esta vida y sabes qué es lo que no te gusta, pero ¿qué crees? Resulta que a determinada edad conociste el placer deformado. Y el placer deformado te provocó un éxtasis. Llegó hasta la coronilla, tocó tus hemisferios, tocó tus glóbulos frontales, occipitales y empezaste a sentir una adrenalina que se disparó. Alcohol, droga, placeres, el éxtasis infinito. ¿Quién no ha tocado el éxtasis? Si vienes con tu pareja, no te sientes con ella, para que no te dé un pellizco, para que puedas mover bien los ojos, para que me puedas contestar bien. Pero estás así todo mustio. Otros hipócritas, ¿no? Que no se me vea. Pura recuperación, ¿verdad? Cuando tú has tocado el placer deformado, ¿qué tristeza es para el que ya vino a inventariarse y no ha tocado el placer deformado? ¿Por qué qué tristeza? Porque si tú no vives tus etapas como las tienes que vivir, llegas a una etapa como adulto y empiezas a querer hacer lo que no hiciste de joven. A llamar la atención, a ser un chavo ruco. O una chica ruca. ¿No? Ya no le queda esa conducta, pero dices que yo no lo hice. ¿Y qué culpa tiene tu familia más si ya tienes hijos? Y por eso son los inventarios. Los inventarios te van a letargar, te van a calmar, te van a llevar a un equilibrio, a conocerte, a encontrarte, a confrontarte. Pero vamos a recordar por qué se hacen los inventarios. ¿Qué encierra tu psique? ¿Qué hay detrás de aquello que no quieres ver? Porque no lo vas a ver a medida que permites que te gobiernen los demonios internos. Pero esos demonios son las conductas que tú vas llevando. En el campo espiritual puedes echarle la culpa. Es que el demonio me tocó. Bueno, pero ahora tienes poder espiritual. ¿Por qué no lo invitas a que pase de la puerta para acá? ¿Por qué no lo invitas a que vaya a la hacienda? Entonces es más fácil que el demonio, tú le eches la culpa a que digas, el demonio lo traigo adentro. Y va acompañado con el libre albedrío, el poder de la decisión. ¿Por qué decido el día de hoy querer estar bien o querer estar mal o querer llamar la atención? Porque en muchos casos cuando no hay una satisfacción del yo, ¿qué es el yo? Es una personalidad que te va a llevar a la congruencia, que te va a llevar a la cordura. Pero tienes que tener una conversión de tipo espiritual para que azotes, para que realmente puedas decir, esto no quiero, me ha llevado a vivir mal. Pero ¿qué sucede? Al que le gusta el placer deformado, lo que le pone mal, le satisface y le place. Y cuando hay un placer, ¿tú crees que quieres dejar lo que más te gusta? ¿No? Pero ¿qué pasa cuando no te apadrinas? ¿Qué pasa cuando ya no vas, vienes al grupo? ¿Qué pasa cuando ya no vas a la hacienda, que es el proceso en el que tú te desenvuelves para tu recuperación? Empiezas a autoengañarte, empiezas a decir que tú estás muy bien. Eso sí, llegas temprano a hacer limpieza y piensas que así se sana tu alma. Hay otros que no les gusta abordar una tribuna, hay otros que no les gusta padrinarse. Y tú dices, ¿cómo puedes con tanta locura? ¿Cómo puedes acumular tanta locura? Imagínate en tu casa, ¿cuántos cestos de basura o botes de basura tienes en tu casa? ¿Alguien quiere contestar? Tres. Mínimo tienes el del baño, el de la cocina y el de un cuarto, ¿no? Mínimo son tres. Imagínate que vas acumulando el del baño, pero no tiras esa basura. Imagínate que acumulas el de la cocina y tampoco la tiras. Imagínate que acumulas la basura de tu cuarto y los tres están por reventar, ya llenos, empieza a caer la basura. ¿Dónde tiras esa basura? Si no la tiras, ¿dónde se va a quedar? Ahí, como un muladar, ¿verdad? Imagínate tú sí que cómo está, llena de basura y de pensamientos porque no quieres tirar lo que ya no te sirve, desechar. ¿Dónde desechas tus malos pensamientos, los que te parten bien tu madre? ¿Dónde los desechas? ¿Dónde? Y de pronto te agarras a tu bastón o a tu muleta o a tu pendejo o pendeja, ¿sí? Yo con todo el respeto, miren, cuando soy profesional en consulta, soy muy sobria. La delicadeza con mis pacientes. Pero de pronto, los alcohólicos y más en cuarto y quinto paso, a veces se sienten la punta de la punta y que todos se lo saben y que todo lo pueden. Y dicen que los profesionales son pendejos, que no saben. Y te place cuando tienes ahí uno sentado. Dices, ahorita lo voy a reventar. No revientas ni a tu vieja y quieres reventar a otro. Entonces yo me pongo bien cuando me invitan ustedes a compartir. Y resulta que en muchas cosas tienes la razón, pero en otras a veces hay un descontrol de la realidad. Cuando tú no drenas, cuando tú no liberas lo que traes en tu psique, vas guardándolo como en una caja de Pandora. ¿Qué es la caja de Pandora? Aquello que guardaste en el inconsciente y que a veces no sabes por qué te comportas, por qué te conduces, por qué tienes alteraciones. Por qué andas mal, qué encerraste que no quieres abrir y que no recuerdas dónde está la llave, esa llave de la buena voluntad para abrir ese candado. No te acuerdas. Quisiste ocultar toda tu vida. La ocultaste también que el día de hoy necesitas liberar aquello tormentoso, aquello que no te permite soñar, aquello que no te permite respirar, aquello que no te permite ser feliz. Un ejemplo, hay personas que dicen, te perdono, pero no olvido, maldito. ¿No? Y te perdonan, pero de pronto, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú lo hiciste? Acuérdate. Ay, ya te las quieres dar de que eres muy santo, puro y casto. Y te traen como aquí, aquí te tengo. Ahora ya tienes hasta rostro de guía espiritual. Donde no te das cuenta que el demonio más grande lo tiene el guía espiritual. El guía espiritual no puede ser una persona que se sienta tan positiva. Tiene que ser una persona jija. Una persona que haya descendido a la superficie, que haya tocado el fondo del abismo, que haya tocado el infierno, que haya pisado los vidrios rotos. Aquel cuando tú llegas que no te juzgue. ¿De qué te sirve un guía espiritual todo ensotanado? Ay, amén, amén, y por acá es un jijo. Un hipócrita, un fariseo. ¿De qué te sirve? De nada. ¿Por qué crees que el día de hoy ha habido muchos cambios en todas las iglesias y filosofías? Porque nos hemos dado cuenta que el hábito no hace el monje. Yo no por decirte que soy psicóloga, quiere decir que hay un equilibrio. ¿Cuántos años me ha llevado a encontrar cómo soy, quién soy, a dónde voy, qué quiero? ¿Cómo proceso a mis pacientes? ¿Cómo proceso a la gente más enferma? ¿Cómo canalizo a aquellos pacientes que yo no soy psiquiatra y que los tengo que canalizar porque son otras patologías? Yo no me puedo sentir Dios, ni me puedo sentir, es que yo puedo. No, 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 para empezar, soy un conducto. Y ese conducto me costó aceptar, lo estudié mucho, para después tomar un diplomado y que me dijeran, ¿quieres quitarte de problemas? Solo sé un conducto. Pon en manos, a nivel espiritual, cuando estés de sillón a sillón con tu paciente, en medio está Dios. Tú eres un conducto. ¿Qué es lo que hace el padrino? Bueno, eres un conducto, pero de pronto el padrino se le sube, baja a Dios y le dice, tú no puedes, ¿eh? Yo soy más fregón porque yo soy padrino cinco estrellas. Luego he escuchado que dicen, yo soy chicarca de chicarca, sí, de los pendejos. Y así se van atribuyendo, ¿y dónde se quedó Dios? ¿Lo bajaron? ¿Y dónde lo pones? Cuando tú te sientes más que él, lo bajas y le dices, yo voy a hacer el servicio. Y empiezas, y lo haces en tu ego, y lo haces en tus fuerzas, y empiezas a sentir que tú puedes, que tú enderezas jorobados, y cuando empiezas a sentir ya eres un jorobado. ¿Por qué? Porque el boomerang va a rebotar. ¿Usted se siente Dios? Pues ahí le va la magnitud del poder espiritual, porque lo que usted tiene es únicamente una embarrada a nivel espiritual, pero no conoce lo que es liberarse, quitarse las cadenas. Libérate de tu propio encadenamiento. Pero si siempre queremos tener la razón en el área que estemos, nunca vamos a hacer un conducto. En aquel entonces había una revolución psicoanalítica. Todos los psicoanalistas querían tener la razón. Los psiquiatras, era la revolución. Imagínate, cumplimos 34 años en esta hermosa fraternidad de alcohólicos anónimos. Más de 170 países están salvando vidas. Imagínate 84 años. ¿Sabes qué es que llegue una fraternidad a 84 años? Con todo y sus pleitos, con todo y la personalidad que a veces no quiere darse cuenta que es un enfermo más. Es una estructura, alcohólicos anónimos es una estructura. Pero antes de que existiera alcohólicos anónimos, en aquel entonces, Bill W. pide la ayuda después de ser un ser desahuciado, un ser que ya no podía, un ser que no podía parar de beber. Imagínate cuántas ilusiones, cuántas promesas que no cumplía y que le decía a Lois, voy a cambiar. Y Lois esperaba y hacía todo un cambio. Bill te esperó a comer. Sí, mi amor, tú espérame, yo voy a llegar. Y Bill llegaba hasta el otro día. ¿Cuántas veces se quedó en la jardinera tirado y Lois no se daba cuenta? Promesas y promesas. ¿Qué sucede? Él no tenía inventarios, ¿eh? Bill W. no tenía inventarios. ¿Cuál es la gran ventaja de este siglo? Que tú tienes la gran oportunidad para sanar tu alma, para limpiar todo aquello en esas heridas emocionales. Tienes muchas oportunidades. En aquel entonces, para que Bill llegara a un despertar espiritual, fue difícil. Pero final, final, Bill lo empezaron a orillar hasta el grado que horas antes de que él tuviera su conversión, le pasaron el mensaje. Ya le habían pasado el mensaje muchas veces. Le habían dicho, Bill, hay una solución. Bill, tú puedes. Bill, ¿por qué no vas a los grupos Oxford? ¿Por qué no te acercas a los grupos Oxford para que tú puedas dejar de beber? Bill fue. Pero Bill siguió bebiendo. O sea, no quería darse cuenta que era una enfermedad. Ni él lo sabía. Hasta que llegó el momento que Bill W. tuvo que pedir la ayuda. Y tuvo que estar con el psiquiatra, con el doctor Silver. Y una vez que se trata con él, el doctor le tuvo que decir claramente a Lois, Bill, está desahuciado. La gran ventaja es que tú no has venido de la mano con tu esposa y le han dicho, está desahuciado. Porque te pesa, te cuesta quedarte internado. El enfermo siempre pone justificantes. El enfermo dice que va a trabajar y que no puede sanar. Y deja al final su recuperación. Y muchas veces se autoengaña pensando que él te hace un favor por venir al grupo. Y todavía le tienes que rogar. ¿Vas a venir? ¿De verdad vas a venir? Mira, ven, porque ya no has venido. Es que tengo mucho trabajo. No puedo. No puedo. Ah, entonces usted va a venir cuando ya traiga la pus. Usted va a venir cuando ya esté más infectado. Usted va a venir cuando tenga nuevamente una recaída emocional. Porque usted a nosotros no nos puede engañar. Pero a los de su casa, sí los puede engañar. Los de su casa lo toleran porque no les queda de otra. Porque si pudieran te ponen una almohada en la noche. Aquí quedó. Se llamaba. Pero todavía te aman. Todavía te quieren. Bill W. desahuciado. Ya no podía. Horas antes su amigo Evi. Le había dejado un gran paquete. Le había dicho, Bill hay una solución. Y en esa solución Bill no podía. Bill estaba atrapado en su egocentrismo. En su abismo. Él estaba muy mal. Bill tuvo que caer rendido. Y tuvo que decir, si hay un Dios que se me manifieste. Porque él no creía en Dios. Entonces es cuando Bill W. siente cómo es penetrado por un rayo de luz. ¿Cómo se ve un resplandor? Y cómo le arranca la obsesión por beber. Bill en ese trance fue cuando empezó a sentir, a imaginar. Si yo me siento bien, ¿qué no podré hacer por otro igual que yo? Y es cuando Bill empieza un despertar. ¿Cuándo empieza la conversión de tipo espiritual? Cuando Bill se derrota. No importa que tú tengas un despertar espiritual si tú no te quieres derrotar. Para que tú tengas una conversión. Tendrás que convertir lo positivo, lo negativo, a lo positivo. Experiencias espirituales hay. Millones como arena hay en el mar. Puedes voltear a ver la luz y de pronto sientes, como que vi pasar un ángel. De pronto ves pasar un alcohólico y dices, es un ser celestial. Él sí me va a llevar al infinito y más allá. ¿No? Y sientes un despertar espiritual. Ves a una chica guapísima y dices, oh, es una hada. Es un ángel. ¿No? Vestido de demonio. Pero es un ángel. Entonces, el ser humano se ha comprobado. Podrá saber mucho, podrá conocer mucho. Pero si no tiene una derrota definitiva ante el placer deformado que le causa todo, toda la adrenalina, el éxtasis, si él quiere continuar con ese placer deformado, puede hacerlo. Solamente va a haber una situación. Cuando tiene familia y no se fija hasta dónde arrastra a sus seres queridos, los va a meter en locura, en ansiedad, en trastornos emocionales, mentales. Porque él piensa que tiene la razón. Porque él quiere vivir la vida como quiere vivirla. Imagínate, una persona desquiciada, cuántos demonios se encierra en su mente. Una persona psicópata, ¿qué le habla? ¿Qué le dicen? Ahora, ¿quiénes son alcohólicos de aquí? A ver, ¿quién dijo todos? Llevan 25 años con todo el amor y el respeto, porque hablan por los demás. Es en primera persona, habla por ti. Deja de hablar del otro. No seas metiche. Cada que tú opinas y abres la boca, el otro se resiente y dice, ¿esta pinche loca qué le pasa? ¿Por qué habla por mí? No la de aquí, ¿eh? Allá afuera. Porque el alcohólico es una persona sumamente enferma. Le gusta que pluralices, que generalices cuando le conviene. Vamos a dar herencia. ¿A quién? A todos. Y levanta la mano. Ahí sí dice, no se ofende porque digan todos. Pero cuando le preguntan, ¿quiénes son los que están más enfermos? Todos. Y voltea y dice, ¿por qué hablas por mí? Porque el alcohólico es una mente enferma, que solamente le gusta actuar cuando le conviene. Estoy hablando de los alcohólicos que no se recuperan. Los que ya están recuperados no se sientan. ¿Eh? Los que no están recuperados son seres que les molesta que hablen por ellos porque son seres de conveniencia. ¿Sí? Y la personita que dijo, todos lo hizo con todo el amor, ¿saben por qué? Porque hay seres en este grupo que siempre van a ver por el prójimo, que tienen esa cualidad de la nobleza, ver por el otro, aunque el otro ni siquiera te lo pida y el otro de pronto digas, ¿para qué lo ayudé? Sí. Porque en un grupo no pienses que vienen por buenos. Viven su experiencia tres días y después de esos tres días andan borrachos secos. ¿Por qué no les compraron el pastel cuando llegaron? ¿Por qué no les pusieron velitas? ¿Por qué no los festejaron? ¿Por qué no vino el amor de su vida a recibirlos? De pronto hay cada imbécil en otros grupos que he visto, que le cierran los ojos, les ponen una venda y le ponen un familiar enfrente y le dicen, ahora abre los ojos. Imagínate si no quería ver ya ese familiar. Le frega su experiencia espiritual. El ser humano puede imaginarse todo. Ay, es que ya lo va a perdonar. ¿Quién eres tú? No eres Dios. ¿Por qué bajas a Dios y te pones tú? Y esos son trastornos emocionales que se le provocan a un ser luego, luego que llega de su experiencia. Mis respetos como trabajes, síguelo haciendo como tú quieras. Yo nada más como profesional te puedo decir los puntos en los que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque no lo dejas que se enfrente con su realidad. Le quieres poner una alfombra con algodoncitos. Es un maníaco depresivo, es un psicópata, un esquizoide, un esquizofrénico. Y de pronto tú quieres que él tenga la razón. No se puede. ¿Por qué es que tienes que tener mucho cuidado y delicadeza con la persona que viene a vivir una experiencia espiritual? Porque detrás de él está toda su vida, una transformación. ¿A qué se va a dedicar? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿A dónde va? ¿Realmente ya analizó? ¿En otros casos le ponen a la esposa enfrente? Y allá cuando se procesó, resulta que había tomado una decisión de que iba a sanar su alma, iba a darse cuenta quién era para no seguirla dañando. Y ya no quiere nada porque ya la dañó, ya la golpeó, ya le vio la cara como 15 veces y tú se la pones, es que ya llegó de la experiencia. Ya la perdonó. No, es que él no necesita perdonar, él necesita encontrarse y perdonarse él porque es el demonio andando. No está en la mente, está en todo, en todo su ser. Y piensas que porque ya tuvo un despertar, ya cambió. Es válido para el ser humano porque somos personas con mucha fe, personas que creemos en que viene un cambio. Pero hay cosas en las cuales puedes trastornar la vida de un ser humano, ponerle a alguien a fuerza y no respetar el libre albedrío. Te estás metiendo más allá de tus deseos personales. Hay personas que han terminado muy, muy mal su relación y de pronto le dicen a alguien, regresa, tienes que regresar. Esto es de Dios, esto es para toda la vida, esto es para unir. Y le avientas el paquete. Es como alguien que no le gusta comer sopa y le dices, te la comes porque te la comes. No me pasé toda la mañana guisando para que no te la comas. ¿Verdad? Y se come la sopa y de pronto se la come. Se la pasa y ya no aguanta y quedó bien contigo, pero con él la va a vomitar. Es lo mismo que sucede cuando tú le impones que regrese sin haberse dado cuenta por qué quiere seguir dañando. No puede regresar nada más porque ya quedó bien con el padrino, con la experiencia o con quien lo invitó. Esto, antes de que tú quieras terminar, tú no puedes terminar una relación sin antes haber depurado tu vida. Y que te preguntes, cuando conocí a ese ser humano, ¿cómo estaba emocionalmente en mi vida? ¿Cómo estabas emocionalmente? Y te darás cuenta que muchas veces no tenías todo el amor para ese ser humano. Y ese ser humano no tiene la culpa de que cuando tú lo conociste no lo hayas amado. Cuando tenemos un taller de pareja y se sientan espalda con espalda, perdón, ahorita te marco, estoy compartiendo. Tal vez es urgente, pero ustedes son más urgentes. Cuando está un ser humano de pareja que dice, la amo, pero no puedo estar con ella. Y la mujer te dice, lo amo, pero no puedo estar con él. A ver, vamos a ponerlos espalda con espalda. Nadie va a ver lo que el otro escribe. Van a ser muy conscientes y le preguntas a los dos, ¿cómo estabas emocionalmente cuando lo conociste? Cuando la conociste. Y empiezan, yo me quería ir de la casa, ya no aguantaba a mi padre, yo ya no quería estar en mi casa. Amabas a la persona con la que te relacionaste y voltean los dos así como que, no me vaya a ver, y se tapan. No. La tercera pregunta. En todos los años que has vivido con ese ser, ¿has sido infiel? Y otra vez voltea. La cuarta pregunta. Cuando empezaste a darte cuenta que no era la persona como te había dicho, que era, ¿en qué lugar lo pusiste? ¿En qué lugar la pusiste? Y empiezan, no era así, 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 me mintió, ta, 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 ta. Y el otro, no, maldita vieja, no sabe guisar, no sabe planchar, no sabe hacer nada. Y este es un maldito miserable, codo, tacaño, infiel, uta, chinch. Leurona va a ser una pregunta, no tanto. Resulta que ambos traen una vida trastornada, producto de todo aquello que ha encerrado su psique y que nunca lo han podido liberar. Hoy yo te quiero invitar a que nunca hagas algo más allá sin que tú seas honesto. Para que yo pueda analizar a un ser humano, tuve que analizarme desde los 14 años, llevar todo un proceso psicoanalítico. Después cuando ya estoy en la carrera otros cuatro años, al terminar otra vez tienes que continuar porque estás en otra etapa adulta y no sabes qué vas a vivir. Y empecé a tomar diplomados y empecé a irme como enferma, como paciente, a donde sea con tal de estar bien. ¿Cómo iba a estar bien cuando vienes de un hogar en el cual tu ídolo, que es mi padre, era un ser que tenía la enfermedad del alcoholismo 365 días del año? ¿Cómo yo iba a poder sanar a alguien si yo estaba resentida con las personas que eran alcohólicas, con la enfermedad del alcoholismo por ignorancia? Porque era un ignorante, porque desconocía cuál era la enfermedad de un alcohólico. Porque cuando desconoces, resulta que no sabes tratar a un alcohólico. Y algo que me quedó muy claro en la carrera, tú no puedes tratar a tu padre, lo tienes que canalizar por ética profesional. No puedes tratar a tu familia. Imagínate, cuando tú ya vives con ellos, ¿cómo quedas con lo que ya viviste? ¿Cómo quedas? Ahora, si tú lo analizas, si así te dejó loco o loca en los años que viviste con ellos, ¿cómo quieres terminar? Terminarías en un psiquiátrico. Imagínate que un esposo le diga a su esposa, a ver, yo te apadrino, ¿no? Y le dice, pero tienes que ser honesta, ¿eh? Todo, todo. Y de pronto le dice, ¿nunca te has fijado en alguien? Y se le queda viendo. Bueno, hay formas nosotros los psicoanalistas para ver, detectar, si te está mintiendo el paciente, si está formulando la pregunta en pasado o en positivo, en pasado o en presente, cómo le está formulando la respuesta. Pero, ¿cómo le hace el padrino con su esposa? ¿Se quiere meter más allá? Ándale, a ver, a ver. Sé honesta, sé sincera. Y de pronto le dice, sí, con tu compadre. A ver, respira. No pasa nada, ¿verdad? Primer round. Vámonos con el segundo. ¿Y así? ¿Tú crees que realmente quería ayudar? ¿No? ¿Qué es lo que quería? Saber más allá. ¿Cuál es el gran error del ser humano? Querer ver más allá cuando no ve más acá. Más adentro de su ser. Antes de ver más allá, primero tienes que ver más acá. Ve primero tu interior, tu ser, para que tú analizándote, tú comprendiendo, puedas comprender al otro ser humano, pero jamás puedes tratar a tu familia. Porque tu familia nunca se va a liberar al 100%. Aunque tú le digas a tu hija, mira, yo soy tu hermana, yo soy tu amiga. Cálmate. ¿Sólo una madre loca hace eso? ¿Una madre obsesiva? ¿Quiere saber más allá de lo que no le importa? Deja que pase por los vidrios que tenga que pasar. Mejor págale un tratamiento terapéutico. Invita a la que viva procesos en los cuales se conozca, pero tú no quieras ver más allá como padre o como madre. Somos un apoyo. Cuando estás en el rol de padre, en el rol de madre, pero no puedes ser un gran demonio de querer ver más allá. ¿Cómo es el demonio? Sutil, cauteloso, te enamora, te hace cosquillas en el oído, te susurra al oído, te dice mi amor, mi vida, mi alma, suelta lo que traes. Dime qué tienes. Ese es el demonio, el que susurra para ver más allá cuando no se analiza ni se examina el mismo. ¿Por qué crees que hay tanta envidia a veces en los grupos? ¿Por qué crees que hay tanto chismorreo? ¿Por qué es muy fácil hablar de los otros pero no hablar de sí mismo? ¿Por qué no llegas con alguien y le dices, qué crees, yo soy un ojete? ¿Qué crees, yo soy poca madre, yo soy así? ¿Por qué no le dices? Ay, no, qué crees, la compañerita que llegó es así, así, así. Porque uno no ha querido conocerse. Cuando te conoces, dejas de hablar del prójimo. ¿Para qué hablas del prójimo? ¿Para qué pierdes tiempo? Cuando puedes hablar de ti y sanas tus heridas. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es una conversión? ¿Qué tomaste? Les hace una pregunta a los que son alcohólicos. En el lenguaje del corazón te habla, espíritus contra espíritu. Tú no bebiste agua bendita. Tú bebiste muchos espíritus. ¿Cuántos? No sé. ¿Cuántos aún quedan en tu alma? No sé. ¿En tu psique? No sé. Pero lo que sí sé, que hay una comprobación a través de tus actos. ¿Cómo te comportas y cómo eres el día de hoy? ¿Eres lindo, eres amable o eres un ser fariseo, hipócrita, con los que sí te conviene? Con ellos sí eres amable. Con ellos sí eres dadivoso. ¿Y con tu familia? ¿Sí llevas y le das un rayo a tu madre, a tu esposa, o nada más le das un rayo a las madrinas, a las jovencitas? Yo te llevo, madrina, me queda de paso. Ay, qué amable, ya cambió el muchacho, ¿no? Y es bien lindo. Y cuando su mamá le dice, ven por esto al mercado, llévame, no tengo tiempo, estoy en tal parte, estoy por mis cuatro. ¿Por qué? Porque el enfermo es enfermo. Solamente vas a ver sus actos, sus obras, a través de que cambia la forma de vivir y de pensar. ¿Qué sucedió para los que sí son alcohólicos? Taparon la botella, ya no beben. El día que tomaron la decisión más grande de su vida, dijeron, solo por hoy no bebo, no vuelvo a beber. El gran poder, la decisión, ya no beben. ¿Cuántos años llevas sin beber? Los años que tú lleves, o los días que tú lleves, o los meses que tú lleves. ¿Y cuántos años llevas viviendo como vives? Sin un cambio, siendo el mismo, pero sin alcohol, borracho, seco. ¿Por qué Bill W tuvo que empezar a transmitir el mensaje, a crear? ¿Por qué Bill W tuvo que pedir la ayuda? Antes de que existieran alcohólicos anónimos, existían los psiquiatras, existía la medicina, existía la religión. Y Bill era un ser muy inteligente, desde que era niño era súper inteligente. Bill W le encantaba entrar a la biblioteca, a sus 10 años le encantaba leer. La bibliotecaria Rose le conseguía los libros, se los guardaba y le decía, Bill toma. Entonces a él le encantaba leer. Bill, imagínate, empezó a leer cómo se construye el boomerang. Y el boomerang Bill lo tuvo que aventar con su abuelito y casi mata al abuelo cuando regresa el boomerang. Porque se da cuenta, aguas con todo lo que avientes, porque te regresa. Entonces Bill W se tuvo que dar cuenta a temprana edad que él, todo lo que iba hacia allá, regresaba. ¿Qué has aventado hasta el día de hoy en tu vida que te está regresando? Y de pronto decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Por qué soy como soy? Pues si fuiste ojete y hoy ves a puros amigos ojetes, ¿qué es lo que estás atrayendo? Si eres un ser miserable y te juntas con puro miserable, ¿qué es lo que atraes? Si eres un ser perezoso que nunca, ni siquiera se arregla porque tiene pereza, ¿qué es lo que atraes? Y de pronto no eres inteligente, te casas con una que es perezosa. Dijéramos, ¿eres inteligente? Y dices, no, pues a mí me gusta ser miserable, pero soy inteligente. Y aparte te gusta tener una criada, pues entonces te plancha, te tiene tu ropa en orden. Y como tú eres bien perezoso, pues nada más quitas del gancho tu ropa, ¿sí o no? Pero te casas con una persona que no le gusta lavar, que no le gusta planchar, que no le gusta hacerte nada. Y tú te arrastras porque te complazca. Y tú te arrastras porque te quiera. Y tú dices, es que está en vías de recuperación. Y le empiezas a consecuentar y le empiezas a apapachar. Y de pronto un perezoso con otro perezoso, sin proyectos, sin objetivos, sin una gran visión, porque los dos tienen una fregada pereza. Más si un alcohólico se relaciona con una mujer enferma, codependiente. De aquellas que siempre ven al alcohólico y le dicen, a ver mi niño, yo te voy a rescatar. Yo te voy a cuidar, yo te voy a cambiar. Es más, yo trabajo por ti, tú no hagas nada. Y de pronto llega la codependiente en su segunda escritura, padrino, ya no aguanto. Yo pensé que con mis grandes obras este maldito iba a cambiar. Y sigue igual, ya no aguanto. Pero lo peor, ya me encariñé de él, no lo puedo dejar. Es más, no lo quiero dejar. Y empieza a querer cambiarlo y de pronto le dice, no te preocupes, acéptalo como está. ¿Quieres batallar? ¿Quieres pelear? Entonces pelea. ¿Quieres que continúe contigo? No le cambies nada. Déjalo ahí así como está. Te dijeron que esto es de cambios. Que aquí se viene a cambiar. Sí, pero tú quieres cambiar y transformar a un ser que está trastornado de su psique a nivel emocional. Un ser que no ve la realidad que tú ves objetiva en su trastorno mental, en el ello disparado. Él se siente que todo lo tiene, que es un pavo real. Él se siente que es el rey. Él se siente que le tienen que servir como el niño rey. Todo me merezco, todo lo puedo. Yo hago y yo mando donde quiero. Y mi palabra es la ley. ¿No? Y de pronto le dice la codependiente, pero en eso no quedamos. Quedamos que nada más te iba a dar unos tres meses. En tres meses te ibas a alivianar, te ibas a recuperar. Le dice, sí, pero apenas voy a empezar. Aguántame tres meses más. Después del aniversario me voy a ir a escribir y créeme que voy a cambiar. Otro año para llegar a 26 años. Dentro del grupo. Entonces el codependiente siempre está mendingando amor, migajas de amor, locura andando. Pero imagínate un codependiente pensando que un ser humano va a cambiar. ¿Cómo crees? Es más, el padrino ya se derrotó. Ya si lo acepta, dice, con que venga al grupo está bien. Queremos gente resistente, gente que se siente y no pregunte. Que aguante. Si así se aguantan y dicen, no pasa nada. Y siempre les preguntan, ¿cómo estás? Y no tiene padrino, pero está. Y no va a la hacienda, pero anda. Ya se maquilla más para que se le vea la alegría de vivir. Pero a los hombres que no se pueden maquillar con una jeta, borrachos secos. Imagínate. O sea, aunque quieran disimular, y los ves y cómo están. Y dicen que son seres benditos, son seres de luz. Otros dicen, después de que termina la junta, amén, amén, hermana. Tú dices, ah, ahora resulta que aquí vienes y empiezas a evangelizar. Y allá quieres terapia. ¿No estás loco? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un trastorno emocional fuera de la realidad. Esos son los demonios que ocultas. Los que no te permiten vivir. Se encierran a través de una psicosis. ¿Por qué? Porque la psicosis es aquel trastorno que no ve la realidad. Se fuga de la realidad. Vive en el ello como un alcohólico. ¿Qué es un alcohólico con la personalidad del ello? Se dispara, es superfla, enamora en el aire. Le dice a la damisela, Eres hermosa. Yo te voy a poner más hermosa cada día. Conmigo hasta el fin del mundo. Conmigo no te va a faltar nada. Nada te va a faltar porque te voy a mandar a pedir todo. ¿Sí se entendió, no? Como es alcohólico el que va a trabajar. ¿La va a mandar a qué? A pedir. Pero como ella no escuchó, como ella dijo, ay, me dijo las palabras mágicas, que soy hermosa. Aguas cuando alguien te diga las palabras mágicas. Mi amor, mi vida, chiquita, hermosa, porque luego te parte tu madre con las palabras mágicas. Pero me dijo, mi amor, no importa, sígueme pegando. Si no me pega, no me quiere. Si no es infiel, el maldito no me ama. Tiene que pasarse de listo para que traiga un testimonio al grupo y venga a hablar de él. Porque vámonos a la realidad. Detrás de los demonios que tú ocultas, eres un adicto al maltrato. Te encanta la raíz del sufrimiento. Las causas del sufrimiento, ya las ves, las observas, las analizas. Es más, apadrinas con las causas del sufrimiento. Le dices a alguien cómo se va a recuperar, pero tú no te lo aplicas. Y una vez que tú detectas, eres excelente, dices, no, ya le dije, lo puse y le hice. Sí, está bien. Y cada vez te vuelves un ser egocéntrico, más robusto de ego, y te sientes que tú, es más, que quiten las sillas porque no cabes. Vas a pasar, ¿no? Sí, porque una persona que es soberbia, que solamente quiere dar y dar y dar, pero no se sienta a ser escuchado. Ojalá y que los servidores de aquí sean seres que buscan tener un poco la humildad, no la razón, un poco la humildad. Porque cuando tienes humildad, buscas no enfermarte de egocentrismo. Las personas que son egocéntricas, nunca las verás apadrinarse. ¿Qué es apadrinarte? Que tú le puedas decir a alguien, vertir, cómo te sientes, qué de malo tiene. Somos seres humanos, yo soy ser humano. Antes de ser psicóloga, soy un ser humano. Y hay emociones que cuando no estoy en un equilibrio, respiro y digo, relájate. Antes de que tomes una decisión, relájate, porque ya te llegó la locura. En cinco minutos te llega la locura. ¿Quién ha estado mal en cinco minutos? Mis respetos para los que no, ¿eh? Mis respetos para los que en todo están bien, andan así. ¿No? En cinco minutos, dice el psiquiatra, el paciente te puede aniquilar. En cinco minutos te trastorna, te desquicia. Si no estás en un equilibrio mental, emocional y espiritual desquiciado. Imagínate, de pronto te relacionaste con un psicópata, hombre o mujer. Piensas, la gran ventaja es que solamente con ir a escribir estás bien. Tú no necesitas estar internado. Tú te la llevas bien. Dale. Caminando como si nada, tragándote tus propias mentiras, tu locura, te place. Ahora voy a decir una mentira piadosa. Ahora, es chiquita, no se nota. Y de pronto haces una mentira, otra, otra, otra y te empiezas a poner mal. No puedes empezar a trastornar tu alma cuando no quieres. La puedes trastornar, pero cuando tú no quieras, ten el poder y empieza a respirar. Y ten el poder más grande. Porque cuando tú te pones mal, es en menos de un minuto, en segundos. En segundos empieza la locura. Tú llegas bien ahorita a tu casa y de pronto ves que los platos se cayeron. Y si ves la escena de que se cayeron, puedes respirar antes de que empieces a enloquecer. Si tú llegas a tu casa y la ves vacía, antes de que te pongas loco, cálmate. Si tú llegas a tu casa y no está tu pareja, y tú dices, ya tenía que haber estado aquí, ¿dónde está? Respira. No empieces a llamar y llamar como obsesivo, loco, por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Con él mismo. ¿Dónde estás? Con la misma. Tranquilo. Ahí sí te conviene el ello. Fúgate de la realidad. Imagínate que no ves nada. Ahí sí te conviene. Pero ¿qué empieza en ti? El poder de tener el control y la razón. Tú quieres tener el control, la razón, y quieres que tu pareja esté donde la dejaste. ¿Cómo crees? Si no te pertenece. Es un momento. Es un momento, es como los enfermos que llegan aquí, todos son de paso. Mantente dentro de tu grupo, recuperándote. Pero si nada más vienes a fregar, vienes a joder al grupo, ¿qué haces aquí? Sobras. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sobras. Tienes que venir por recuperación. Te puedes ir a otro lugar donde los puedes molestar, pero en los lugares que buscan recuperarse y no tienen el carácter y la decisión para mandarte de buena voluntad a que des la vuelta y salgas por la puerta, es porque no aman a su grupo. No puedes permitir que alguien venga a poner mal a tu grupo. ¿Por qué? Porque tu grupo, ese lugar, es tu segunda casa y tu segunda casa la tienes que amar y la tienes que respetar mucho y la tienes que defender. Si tú estás viendo que alguien hace una, hace otra y tú sigues manteniéndote, no puedes permitirlo. Porque una vez que le permites, empieza a crear una resistencia emocional, empieza a enfermar a otros y de pronto esos enferman a otros y de pronto es una psicosis. Y de pronto no va a haber sanidad dentro del grupo, porque es importante que todo lo que encierre tu psique lo deseches, deséchalo. A partir de hoy busca a alguien con quien te apadrines, busca a alguien con quien vayas de la mano con tu vida y le digas, mira yo quiero cambiar, yo quiero estar bien, no quiero estar mal. Porque de ti depende tu familia, de ti depende tu profesionalismo, de ti depende todo lo que tú quieres, pero si tú no buscas ser feliz es porque quieres seguir atrapado en el ayer con todos tus fantasmas. Ya no son demonios, eres uno solo, mitad hombre y mitad bestia. ¿A quién le das más poder, a la bestia o al hombre? Y de pronto tendrías que darle más poder al hombre, mucho más poder, pero de pronto no tienes control de tu facultad mental, emocional y le das más poder a la bestia. Es para que controles a la bestia y le digas cálmate y empiezas a enloquecer. De todo y por nada gritas, revientas, te pones mal y ya todos los alteras. ¿Por qué? Porque usted no drena, no libera, no sana su alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué habita en el alma? Todos los pensamientos, los recuerdos, todas las buenas y malas intenciones, todo de lo que tú hables está hecha tu alma. Pero tú ya llevas determinados inventarios. ¿Verdad? Y ya vas para el siguiente. Ya vas para ponerte bien. Hay unos que han dejado pasar como cinco años. ¿Han visto los camarones? ¿Sí han visto los camarones? ¿Algún día se han atrevido a abrir un camarón desde la cabeza hasta la colita? ¿Y aplastarlo en la cabeza así? ¿Han visto lo que tiene? Bueno, eso que tiene es como lo que vas guardando en cinco años. Así contaminamos a otro ser humano. Porque estás lleno, en lugar de que estés depurado, estás lleno de todo lo negativo y lo tienes que tirar. Hice el ejemplo de la basura. Hoy, tú eres un ser humano, tú no eres basura, eres un ser humano. Y quiero decirte que eres la criatura más amada de Dios. Y la criatura más amada de Dios, en tu literatura, te dice que no te puedes arrastrar porque tú tienes pies. Ante nadie te puedes arrastrar. ¿Y qué sucede cuando eres un rogón? Cuando eres una persona insatisfecha. Cuando eres una persona que siempre le gusta causar lástima al otro ser humano. Y te arrastras y quieres humillarte y quieres decirle, perdóname. Y el otro, pues ¿qué me hiciste? Pero te recibo el perdón. ¿Qué te hice? Y final, final, te sientes más débil y el otro ser humano con su jeta de gendarme ya te puso mal. ¿Quieres poner mal a alguien? No hables, desprecialo y ¿sabes cómo se va a poner? Mal. Porque no ha tolerado el desprecio que vivió en el ayer. Una vez que superes el desprecio, vas a ver a alguien que se pone así como si de veras, así firme, que no te habla. Y tú vas a decir, ¿ahora qué te pasa payaso? Quita tu cara. ¿Me quieres espantar? No, salte afuera a ver si espantas a otro, porque a mí no. Entonces vas a pasar el rechazo. Pero alguien que te rechaza, que se voltea, que te aplique el desdén silencioso, no te habla. Y ahí vas a rogarle como cuando eras niño de tres, cinco años. ¿Qué te hice? Por el amor de Dios, dime, ¿qué te hice? Si vas al grupo, ¿por qué no me hablas? Y se voltea y te dice, por esas payasadas, ¿qué haces? Porque no tienes carácter, porque no tienes dignidad. Y es producto de que usted no sea padrina. Porque alguien que tiene padrino le va a decir, deje de hacerle al payaso. Empiece a tener personalidad. Empiece a tener una formación del carácter. Duele, hay dolor para crecer. Usted tiene que crecer. Usted tiene que desechar el sufrimiento. Agarrarse del dolor, sí, es válido que te duela. Pero tienes la opción de que tienes que dejar de sufrir. Deja de sufrir por alguien que no te ama, que no te quiere. Porque toda la vida te empeñas en que alguien te ame y te quiera. Y de pronto tu psique te está diciendo, arrastrate. ¿Qué tanto es tantito? Vuelvete a arrastrar, además no tienes padrino, ni cuenta se va a dar. De ahí vas. Y de pronto dices, no me liberé allá y grité y me sentía libre y me sentía feliz. ¿Por qué vuelves a atarte? Porque tienes miedo a ser quien tú quieres ser. Vives con los pensamientos comunes de una sociedad. Vives con los pensamientos comunes de una fraternidad espiritual. Pero no vives por ti, no vives por rescatarte tú. Vives siempre complaciendo al otro. ¿Y qué chingados te importa el otro? Si no eres feliz. Si tú eres feliz, ¡qué padre! Ah, ¿sabes que yo soy feliz? No me importa lo que piense el otro. Porque lo que me importa es ser amable con el otro. No arrastrado. Una cosa es ser amable y otra es ser arrastrado. Puede ser amable. Es que es muy grosero. Nada te quita ser educado. Salúdalo al más grosero, al que no soportas. Hola, ¿cómo estás? No lo soportas, pues por eso lo vas a saludar. Para que vea que no tiene fuerza en ti. Por más que pongas sujeta de huarache aplastado. O sea, tú pasas y estás y todo enojado y tú. Sonríe. Hola, ¿cómo estás? Desequilíbralo. No que él te desequilibre. ¿Cómo le vas a hacer? Con un saludo. ¿Cómo estás? Las mujeres. No se diga. ¿Ya viste? Hoy no me habló. Pasó y no me saludó. Ya se siente mucho. O sea, apenas con su año ya lleva mucho. ¿Está? O sea, la espiritualidad se va. Cuando permites que tus siete demonios te estén gobernando. Les permites que te hagan la vida infeliz. Les permites aquel gran demonio de la locura. Que es el orgullo. Que te dice, no, ¿para qué le pido perdón? Mejor que chingue su madre. ¿No? Y no se la mientas, pero lo estás pensando. ¿Quién está más enfermo? ¿El que lo dice o el que lo está a generir y generir? El que es maquiavélico. Tiene un pensamiento maquiavélico. Siempre está generando, pensando. Y hay otros actores intelectuales que tienen a un pelele. Lo gobiernan por detrás. Haz esto, condúcete aquí. Ve por esto, ta, ta, ta. Y ahí tienen a su títere. Haciendo todo lo que les ordena y les dice. Es un gran demonio. Detrás de un demonio pequeñito. Arrastrado. ¿No? Un Gutierritos. Como no se quiere. Como se arrastra. Porque no se perdona. Le dice. ¿Por qué llegaste a esta hora? ¿Cuál, mi amor? Nada más me pasé dos minutos. Hasta brinca el maldito. ¿No? Porque se lo traen así. Ya vete por el pan, las tortillas. Los niños, el perro. Ya sacaste. Y está todo loco, trastornado. Pero está pagando un precio. Y el precio que está pagando. No se lo deseo a nadie. Es mejor. Pedir perdón. Y decirle. Perdóname. Por todo aquello que te hice. Perdóname. Lo miras. La miras de frente. Derechito. Así como si de veras eres muy seguro. Ponte el padrino integrado. ¿No? Derechito. Cuando usted pida perdón. Reconozca sus faltas. Tal cual fueron. Ya no te confiese. Solamente perdóname. Por todo lo que te haya hecho. Perdóname. Pero que sea desde adentro. Desde tu ser. Desde tu corazón. Después de que ya pediste perdón. Nunca más vuelvas a permitir. Que alguien te vuelva a sacar. Toda tu vida. Porque de pronto la pareja te quiere sacar. Toda tu vida. Y tú dices. Ni mi padrino me la saca. Y tú quieres venir a sacarla. ¿Por qué? Porque eres una persona que no tiene personalidad. Eres una persona que le gusta ser gobernada. Que le gusta que lo controlen como un títere. Entonces cuando eres controlado. Siempre te van a decir que tienes que hacer. Y que tienes que decir. No eres tú. No eres libre. ¿A qué vienes a un grupo? No te dicen. Libre de prejuicios. Este. Yo veo un grupo hermoso. Yo no veo un grupo como otros que he ido. Que son como borreguitos. Los servidores son pelones. Y ellos también. Los servidores se visten de soldados. Y ellos también. O sea, todos igualitos. O sea, yo los veo aquí todos distintos. Vestidos como quieren vestirse. Mis respetos. Personalidades distintas. Nadie lo veo igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que te liberas de toda la parte que no te corresponde. Deja atrás el infierno que ya viviste. Estás atrapado por todos los mitos. Por todo lo que te ha enseñado una sociedad de pura conveniencia. ¿Por qué no sanas una relación? Porque no la quieres sanar. Quedas bien con tu papá. Con tu mamá. Con tus tíos. Con todos. Menos contigo. Yo no te mando a que termines. No termines. ¿Dónde te vas a encontrar a otro? ¿Dónde te vas a encontrar a otra? Mejor comprende tu vida. Compréndela bien. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué la elegiste? Para que dejes de maldecir el día que se conocieron. En algunos casos he escuchado decir. Maldita la hora en la que te conocí. Desde que te conocí mi vida es un infierno. Y como vive al lado de un Gutiérritos. No voltea y le dice. Ah, si es un infierno. Pues a que se chingara a su madre. Pero como el Gutiérritos dice. No, mi vida. No es un infierno. Ya va a cambiar todo. Ya va a ser mejor. Aguántame. Ya vamos a llegar 2020. Faltan poquitos meses. Nada más aguántame tantito. Otros 10 años. Y ya llevamos 30. ¿Cuál es el problema? Y de pronto llegan a una fiesta. Y la presenta. Te presento a mi esposo. Te presento a mi esposa. ¿Cómo están? Bien. ¿No? Y ya se siente y le dice. Maldito, tengo que poner la cara de hipócrita. O sea, imagínate estar en una liberación. Como en la que estás. En la que te encuentras. Mis respetos para los grupos de cuarto y quinto paso. Como todos los grupos. Siempre vas a tener aciertos y también vas a tener errores. No te sientas que tu grupo es Dios. Es lo mejor de lo mejor. Pero también ten la humildad para aprender algo más. Porque cuando tú te cierras a aprender, empezará la soberbia. Y a ti no te conviene que lleguen nuevos y que empiecen a tener una soberbia. Y a ti te conviene que lleguen nuevos que quieran aprender, que quieran respetar. Que quieran aprender del que ya tiene más tiempo. Así lleve un día más. Merece tu respeto. Merece todo tu respeto. Bill W. Cuando se dio cuenta que tenía que emanar y hacer mancuerna con psiquiatras, con sacerdotes. Él tenía que estar al tanto tratándose con médicos. Ahorita estaba viendo las fotos. Y me da mucho gusto. Que puedan recordar a grandes seres que formaron y que partieron de todo lo que sabían para que el día de hoy este conocimiento sea para todos. Me uno a esto. Porque yo como profesional tengo que seguir actualizándome. Tengo que darme cuenta que la era moderna, que la ciencia se derrota para decir nosotros no podemos tratar más allá a un alcohólico. Es una mente demoníaca. Es una enfermedad incurable para toda la vida. Es una enfermedad en la cual es obsesiva. Está poseído. Sabían que un alcohólico estaba poseído porque no se había metido agua bendita. Era espíritus contra espíritu. Tenía que ser tocado por el creador, por el todopoderoso. La ciencia se hace hacia un lado, pero estuvo presente. Se derrota. Y es cuando viene la era moderna. La era del cambio. La era de los milagros. Y es cuando entra William James, Adler, Carl Jung, al rescate. Donde existe un poder superior más allá de la profesión. Nosotros no somos Dios. Somos un conducto. Y al día de hoy yo me uno con ellos. No con los ortodoxos. Los que todavía siguen teniendo miedo. Los que todavía está en el escritorio para tratarte. Tuve que prepararme. ¿Por qué? Porque no sabes a consulta cuando entra un paciente. ¿Cómo va de enfermo? ¿Cómo va con una necesidad de cambiar, pero al mismo tiempo la locura no le permite? Porque ha tenido todo un cambio, un trasfondo, un trastorno mental en su psique, en su alma y en su ser. ¿Tú crees que va a llegar de buena voluntad? ¿Quiero cambiar? Aunque él quiera, va a tener que llevar un proceso lento y gradual. Y tendrá que avanzar para que día a día mire de frente al horizonte y deje de estar con el miedo. Va buscando, viendo hacia abajo. ¿Qué busca? Porque encierra miedo. Porque cuando ve a una pareja, lo ve con miedo, lo ve con rencor. O le quiere partir su madre. Porque nunca ha perdonado a su mamá ni a su papá. Un hombre que habla muy mal de las mujeres, nunca ha perdonado a esa gran mujer del trato que le dio. ¿De qué te sirve inventario tras inventario si sigues siendo un hijo de la mañana? ¿De qué te sirve ir y sentir que tú tienes la verdad de la verdad si te sigues pasando de listo? ¿A quién quieres engañar? Vas a dar y vas a hacer lo que tú proyectes. Porque tarde que temprano la verdad te alcanza. Entonces, si antier fuiste ojete y hoy sigues siendo ojete, ¿cuál es el resultado? Ojete más tres días, ¿no? O sea, no puede ser que nada más pienses, ¡ay, es que ya tengo un despertar espiritual! Que a todo va, enamórate, apasionate. Pero después de que te hayas apasionado, llega a tu grupo y dile a los servidores, dile a tu líder, ¿qué hago? ¿En qué sirvo? Todo por gratitud. Si no lo haces cuando tienes la chispa, cuando tienes el ánimo, menos cuando ya estés muerto espiritualmente. Ya nada más vas a llegar para que todos pasas y dicen, como que huele mal, ¿no? Apestas, la enfermedad apesta. La pus, huélele cuando te salga pus, huele, ¿a qué huele la pus? Imagínate un enfermo mental obsesivo, ¿cómo huele? Transpira. Por más que quieras ocultarlo, en los ojos se nos ve. ¿Quién de aquí se siente enamorado? ¿Quién está feliz? ¿Quién se siente apasionado? Así que digas, estoy enamorado. Mira, si eres de las malditas solitarias, si eres de los malditos solitarios, que nadie te queda, que no hay hombre para ti, que no hay mujer para ti, entonces enamórate de tu grupo. Porque es bien fácil decir, es que como nadie está para mí, yo necesito algo más, entonces te está ganando el egoísmo. No permitas que el egoísmo te gane, naciste para amar, naciste para vivir, naciste para disfrutar, imagínate que no te enamores porque alguien te dejó hace 20 años. Tienes que enamorarte. Entonces vas a empezarte a enamorar de alguien que asume la responsabilidad de su vida, que viene al grupo a tratar su vida y que de la puerta para afuera le dice, mi amor, te invito a tomar un café. Mi amor, te invito a bailar, porque de pronto ya se sienten espirituales y ya no les gusta hacer el amor, y ya no les gusta ser pasionales, y ya no les gusta ir a bailar, y ya no les gusta divertirse porque dicen que eso ya no va con ellos. Entonces que los encierren, ¿sí? Porque lo que tú no hagas lo van a buscar en otra parte. ¿Por qué la mujer orilla al hombre de por sí el hombre es libre? El hombre va y viene. ¿Por qué la mujer orilla al hombre a buscar a otra mujer? Porque está cansada, porque ya no tiene ganas, porque ya le desesperó, porque ya está harta, ya está fastidiada, ya no se arregla, ya no tiene ganas. Y después llega y le dice, ¿qué pasó? En el grupo vas muy bonita y aquí pareces la chimoltrufia. ¡Ay, es que así me conociste! Bueno, y un año y dos años, es que así me conociste, bueno. Y ya después llega y ya no le dice nada. Aguas cuando ya no te diga nada. ¿Por qué algo está ocultando detrás de sus malditos demonios? ¿Qué está ocultando? ¿Por qué? ¡Ay, no! Es que ya es bien respetuoso, ya me respeta, ya no me dice nada. No, porque el maldito está detrás del face, a ver a quién conquista. ¡Haz la prueba! Dile, a ver, dame tu clave. A ver, desbloquea su celular. Dile que te lo preste media hora. Haz la prueba. En el momento que menos quiera, decomisa. Así como la aduana, aduana. Decomisa. Y vas a darte cuenta, nada más, nada más con que le digas, a ver, vamos a intercambiar. Y te vas a dar cuenta si es un ser espiritual o nada más es un fariseo que dice que ya cambió, ya cambió, ya es más. Es más discreto. Y con eso, con eso es ya hoy en día, es que no me respetas, es que tú no confías, es que tú no crees. El maldito demonio se oculta detrás y se pone bien serio, sí, no me crees, y se hace el enojado. Y aviéntale a la puerta así como que, ya me enojé, ¿no? Pues cuando se enoje, dale cinco minutos que se encerró en la puerta y llegas a los cinco minutos. ¿Ya hiciste tu berrinche? ¿Ya se paró tu berrinche? A ver. Sí, porque el alcohólico es berrinchudo. Se hace el enojado para que no le digas nada, no enfrenta, azota la puerta. Ojalá y aquí ya no hagan esas niñerías. Esto no tiene nada que ver con los celos. Es únicamente usted cuando no oculta nada, ¿de qué se esconde? Pero las que son celosas y obsesivas, aguas con quererlo hacer porque se van a dañar. Primero trabaja tu seguridad, trabaja tus celos y trabaja tu obsesión, porque aunque tú estés cuidando a alguien cuando no te ama, ¿de qué te sirve cuidar a alguien si no te ama? De nada. ¿De qué te sirve cuidar a una mujer si no te ama? Aunque veas y que encuentres, mi amor, ¿cómo te fue este día? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado? ¿O vas a hacer, ay, no lo vi, deja paso el otro? O sea, realmente a lo que yo te quiero invitar es que no pierdas el tiempo trabajando la vida del otro. Trabaja tu vida, vive tu vida. Y si con el otro puedes compartir, adelante, pero no le permitas que te cargue su maldita enfermedad, su maldita locura, sus trastornos emocionales, sus trastornos mentales, mejor invítalo de buena voluntad, llévalo con un padrino y dile, padrino, ¿lo puede apadrinar? ¿O la puede apadrinar? Aquí se lo dejo. Yo no puedo, yo lo aborto. Tú no puedes, derrótate como la ciencia, derrótate, no puedes. Porque estar detrás de un enfermo desquiciado te va a carcomer tu alma. No puedes estar detrás. Solamente un enfermo, un maníaco depresivo va buscando atormentarse para atormentar al otro y terminar y diciendo, no podemos continuar porque siempre va buscando terminar. Nunca puede concretar. No le gusta hacerse responsable. Vive a medias. No vive siendo quien es. No vive entregado a una realidad. ¿Qué encierra detrás de tu psique? Todo lo que tú quieras. ¿Quieres que esté bien tu psique? Libérate del egoísmo. Libérate de tus fantasmas atormentadores del ayer y del presente. ¿Quién te atormentó esta mañana antes de despertar? ¿Qué soñaste? ¿Qué pensaste? ¿Por qué te despiertas mal todos los días? ¿Cuál es tu problema? Y en el fondo te darás cuenta que tu problema es el orgullo. Y que por orgullo no pides la ayuda. Yo puedo. Yo todo lo resuelvo. Y yo, y yo, y yo. Entonces yo chingue usted a su madre con su yo. ¡No! ¡No! Y nada más le puedes decir eso a un enfermo. Si usted puede, ¡cómo va! Usted no necesita de nosotros. Usted no necesita del grupo. Se siente muy chingón. Pues, ¡cómo va! No pida la ayuda, maldito. Ni venga con su jeta de, ¡ah! Así a presumir que... Llega a una clínica de cáncer, supongamos, y él se siente sanado. Y todos enfermos. Imagínate que venga así como presumiendo. Yo estoy bien. Y si estás bien, maldito, ¿por qué no haces servicio? ¿Por qué no eres humilde? ¿Por qué no eres dadivoso? ¿Por qué eres un pinche demonio? Mejor me hubieran invitado con el tema de amor. Sí, un maldito demonio piensa que va a querer mover y controlar a sus títeres. Quiere llegar y mover todo. Quiere tener la razón. Es un maldito neurótico en potencia. Nunca está bien, nunca se satisface. Nunca es feliz. Siempre anda mal. Siempre. Siempre anda ocultando. Siempre está buscando. Ahora, ¿quién engatuzo? Y va buscando. ¿Quién es la más pendeja? Y de pronto enamora en lo espiritual. No les digas, ¿eh? Y le hace ojitos. Al rato nos vemos en la salida. Dame tu número. Y se pone la cadena cerca, ¿no? Espirituales. Dios, bendícenos. Que lo deje, que la deje, que lo deje, que la deje. Es para mí, mi hermana espiritual. O sea, ya se fugó de la realidad. Y empieza a sentir que es feliz. ¿Y qué crees? Que el que tiene psicosis, un psicótico, es feliz en su realidad, no en la tuya. Por eso, habrá patologías que tú no comprendas. Que tú estés unido con alguien y que tú digas, ¿por qué es así? Me lastima, me carcome el alma. Pero, ¿qué crees? Se ha comprobado que el enfermo se relaciona con alguien sumamente enfermo para sentirse a la par. Y le encanta ser adicto al maltrato. Le encanta vivir mal. Y si no vive mal, no es feliz. Porque, ¿qué crees? No quiere sanar. Quiere estar agarrado de la pata como el elefante. Quiere que le pongan un grillete. Si no trae un grillete, el enfermo, desahuciado, mental, emocional y espiritual, no es feliz. Tiene que traer un grillete para cuando avance y se sienta libre, el grillete se está atorando y le dice, me duele. Quintestésicamente hay un registro en el pie, en la pata del elefante y en el pie del ser humano. Y cuando va a avanzar, el grillete lo detiene. Pero, ¿qué pasa cuando en la experiencia, cuando tu padrino, cuando esta fraternidad te quitó el maldito grillete que tú traías durante tantos años, te lo quita y solamente te duele kinestésicamente, ya eres libre, pero de pronto te atas al infierno, a la desdicha, a la miseria, a la carencia afectiva de alguien sumamente enfermo emocionalmente. Ya te ataste y te vuelves a poner el grillete, lo malo que te lo pusiste y no tienes la llave para abrir ese grillete. ¿Cómo estás? Ahora sí vamos a decir, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Todos bien? A ver, todos. ¡Bien! ¿Sí? Porque si al adicto le encanta creerse sus mentiras, ¿cuál es el problema? ¿Te duele? ¡Aguante el dolor! ¿Te le vuelve a doler? ¡Aguante el dolor! Usted es muy fregón, usted tolera el dolor, pero el dolor ya es la raíz del sufrimiento. Porque a usted le gusta vivir en el infierno, en el placer deformado. No le gusta vivir bien. Si le gustara vivir bien, no se mete en problemas. Se libera de su alma, se libera del rencor, se libera del resentimiento y aprende a otorgar un perdón. Y le dice a los demás, perdóname. Hoy ya no se preocupa por lo que le hicieron, hoy se ocupa por lo que él hace. Perdóname. Ya no me interesa lo que me hicieron. Yo ya sé que lo que importa más es lo que yo ya hice. Porque yo no puedo vivir por el dolor que me causó otro. El dolor, cuando tú no te lo puedes quitar, cuando tú te derrotas, cuando tú le dices a tu poder superior, ayúdame y te derrotas, él vendrá y te liberará de aquel dolor, de aquel tormento, de aquella amargura que traes hasta el día de hoy, que no puedes con ella. Entonces, todos tus demonios le tendrán miedo, todos tus demonios bajarán y le empezarán a decir hasta aquí. Entonces, el día de hoy, yo te quiero agradecer por haberme invitado a compartir. Y que todos estos demonios no te la creas ni que te espanten. Mejor procesa la virtud, procesa los buenos actos, procesa el amor, procesa el dar desinteresadamente. Porque cuando tú das desinteresadamente y tú amas el lugar que te recibió, y tú amas a las personas que están aquí, empezarás a crecer con madurez emocional. ¿En qué se resume? Todo aquello que encierra tu psique se resume en que el amor, a través del poder que Dios te otorga, que es el poder de libre albedrío, el poder de la decisión. Con el amor, tú te podrás liberar de todo aquello que no puedes. Pero si tú no te quieres liberar, seguirás siendo una persona que se arrastra como un niño, que no puede caminar, que se arrastra porque lo amen, porque lo quieran, pero jamás ha querido caminar como un ser humano, con madurez emocional, viendo de frente el horizonte, ni abajo, ni más arriba, de frente. Porque cuando tú miras de frente, empiezas a confrontar, empiezas a liberarte, y empiezas a decirle al otro ser humano, como tú estás, yo estuve. Y como tú estás, hoy yo no quiero estar. Pero lo que sí sé y lo que he aprendido en todo este caminar, llevo 21 años trabajando con enfermos alcohólicos, con enfermos desahuciados, con fase terminal, enfermos de cáncer, enfermos de sida, enfermos que al día de hoy no han encontrado una personalidad de quién son. Entonces, dentro de estos 21 años te puedo decir algo. No me gusta dejarle a las personas que tengan una enfermedad o decirles, tu patología es tal, me gusta ponerles retos, que logren esos retos, y a través de que logran esos retos, van por objetivos. Y una vez que logras objetivos, empiezas a segregar serotonina a tu vida por las sustancias bioquímicas y empiezas a producir alegría, una alegría real. Tengas el problema que tengas, empieza a liberar las sustancias bioquímicas. Yo no sé qué tengas el día de hoy, pero lo que sí sé es que no vas a llegar igual a tu casa. Si antes llegabas hablando del grupo o con problemas, hoy pasa a la panadería, pasa a donde vendan chocolates, llévale chocolates a tus hijos, llévales algo. Que el día de hoy no les lleves problemas, que te estén esperando, no por lo que les lleves, sino porque tú te tienes que desprender del egoísmo. Aquí trabajas tu vida, pero allá demuestras el gran ser humano que eres. Para cuando te diga tu familia, ¿de dónde vienes? Le puedas decir, del grupo. Y te digan, llévame, porque yo quiero tener los ojos que tú tienes, porque yo quiero tener las actitudes que tú tienes. Entonces, dejarás de ver los demonios que llevas dentro. Empezarás a ver los ángeles que viven y moran dentro de ti, porque tú ya les diste poder. Entonces, ya nadie te hace daño. Hoy ya no tienes muletas, tu papá, tu mamá. Nadie te hace daño, más el poder que tú le des para que esté encima de ti. No le des poder a nadie. Pon límites para que nadie te utilice, para que nadie se pase de listo contigo y para que hoy por hoy digas, soy alcohólico, pero ya no soy un borracho seco. Soy alcohólico en vías de recuperación. Soy alcohólico digno de esta enfermedad para toda la vida. Y como es para toda la vida, así te vayas a Cancún, te vayas a otro país, alcohólico para toda la vida. Que nunca se te olvide la razón por la cual fuiste elegido. Y fuiste elegido para ya no ser atormentado por tus propias pasiones, por tus bajas pasiones. Al día de hoy, a mí me da mucho gusto estar compartiendo este día, porque al igual que tú, nos damos cuenta los profesionales que seguimos preparándonos y que la enfermedad no para, que la enfermedad va creciendo. Que el día de hoy en el norte hay otra adicción, más allá de lo que antes era la coca, el cristal. Hay una adicción en la cual no ha llegado. Pero aquellos que la han consumido son personas que se sienten invencibles, son personas que se sienten, que se pueden aventar o que ven la pared y se imaginan que ellos pasan la pared. Imagínate cómo se golpean, que ven un carro y si no se para, se avientan como si ellos lo detuvieran. Tienen mucha fuerza. Entonces empiezan a segregar todas sus substancias como una fiera. Pero imagínate al otro día que pasa toda la dosis. ¿Cómo quedan? Con tumores, con moretones, otros muertos. Y gracias a Dios no ha llegado aquí. Está en el norte. Entonces imagínate cuánto tienes que trabajar tú como servidor. ¿Cuánto tienes que trabajar? Y esto no es sorpresa. Esta es una gran realidad que tú tienes que enfrentar como padrino, como servidor, porque estás en un hermoso grupo. En un grupo de cuarto y quinto paso donde llevas al enfermo a una conversión de tipo espiritual. No lo apapaches. No le hables con mentiras ni le hables con tu punto de vista sino le tienes que dar más de tres o cuatro opciones. A, B, C y D. Porque nunca al enfermo le gustó pensar. De pronto es cómodo y le gusta que el padrino le diga qué hacer. Y si tú le dices qué hacer nunca lo vas a dejar que piense. Siempre va a ser un dependiente de ti. Y va a ser, como el padrino piensa, el ahijado también. Dale opciones para cuando algo no resulte él diga, tomé mi mejor opción que el padrino me puso. No lo hagas dependiente a ti. Los profesionales lo llevamos a que haga su propio psicoanálisis cuando va allá afuera se prepara para que él se desprenda y se destete y empiece a dar pasos duraderos. No dependencia emocional. Lo quieres ayudar, no lo hagas dependiente. Pero sí consciente de que cuando ya esté muy bien quédate cuando estés bien. No nada más vengas cuando estás mal. Quédate cuando estás bien para que des logros, frutos y ayudes a otro a recuperarse. Quédate. Porque es muy fácil conseguir trabajo, casarte, conseguir un negocio y te vas cuando ya consigues todo. Entonces se te olvidó cómo llegaste y usted llegó enfermo y se volverá a enfermar porque ahora ya es un soberbio pero ya sin espiritualidad. Con grandes negocios, con una gran familia pero sin ayudar al prójimo. Yo, que este mensaje es desinteresadamente. Que Dios te bendiga y que ojalá el día de mañana vengas con más gusto a escuchar a las personas que vienen a compartir. Porque sigues en tu fiesta espiritual. Que no se te olvide que tus servidores, que tu líder merecen el mejor apoyo que le puedas dar. Yo jamás pongo pretextos en donde esté. Le decía a Rodolfo y a su esposa venga de donde venga porque viajo mucho por la gracia de Dios. le digo yo cuando doy mi palabra estoy. Me gusta comprometerme. Entonces, para mí sé que son 21 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. El 9, 10 y 11 de agosto nos vamos al puerto de Acapulco en una playa privada a transformar vidas. A liberar a esos seres que todavía siguen atormentados por aquello que no pueden ellos mismos liberarse. Se les aplica el psicoanálisis, la terapia gestal y la terapia confrontativa. Porque tienen que tener una confrontación del yo contra el otro yo. Lo que les gusta y lo que no les gusta. ¿Y para qué te sirve todo esto? Porque tienes que llevar terapia psiquiátrica, psicológica, médica y jamás dejes la terapia que llevas en tu grupo. Vivas los procesos que vivas, jamás dejes tu grupo. Porque tu grupo es tu base fundamental para que todos te sigan dando la ayuda, el apoyo y te sigas hermanando. que no se te olvide que todos necesitamos de todos. Déjala soberbia a un lado para que empieces a ser feliz. Y ahorita te invito a que te rías. ¿Traes una jeta? Que Dios te bendiga y la persona que esté interesada en alguna audioterapia se puede acercar con todo el respeto y con todo el gusto te digo cuál te conviene para que le escuches en tu casa en aquellos momentos de locura, de ansiedad que andes mal cuál pongas. Y voy a obsequiarle no sé si hicieron rifa. ¿No? ¿Sí? Entonces les voy a obsequiar dos. No sé de qué necesiten más. Déjenme ver de cuál traigo. Me parece que relaciones destructivas o adictos al sufrimiento o no sé cuáles son. Pero para que se los puedas rifar. ¿Sí? Y bueno, que sea hoy este día en el cual salgas bien feliz y si no sales bien feliz cuando alguien te ponga mal sonríe y en tu sonrisa y te caiga muy mal ya no le digas una grosería de frente. Solamente sonríe. Y si no lo soportas y te sigue viendo mal dile por dentro pero que no se dé cuenta chinga bien tu madre. Dios te bendiga y que te vayas muy bien a tu casa. Felices y hermosas 24 horas. Buenas noches compañeros. Yo soy alcohólico drogadicto y mi nombre es Joaquín. Agradeciendo agradeciendo a la doctora amiga triple A de los alcohólicos este compartimiento de la espiritualidad porque para mí fue más espiritual ya que pues Grupo Oriente quisiera regalarle un fuerte aplauso en agradecimiento por venir a requiser esta fiesta espiritual en sus 25 años madrina. Y también agradecerle a Dios que le dé mucha salud y mucho amor para que sigamos teniéndola aquí. Le regalo esto en nombre del Grupo Oriente. Muchas felicidades.